Yo he tenido, digo, la mala suerte de vivir este virus aquí en China. Te digo que a empezar, cuando ha empezado a salir este virus, yo he vuelto aquí en China por ocho días. Y en esos ocho días me he quedado en mi ciudad deportiva. He salido de ahí dos veces. Entonces, ¿sabes? Me parecía una película. Imagina una ciudad de 30 millones de tíos. Así es. Tiene que ser de película. Una película impresionante, ¿sabes? Pero, ¿qué pasaba? Que en todos los lugares me querían que yo les daba mi temperatura, mi gripe. Ellos estaban ahí con el termómetro, gripe, gripe. En todos los lugares. En el banco, antes de empezar a entrar en la ciudad deportiva, antes de entrar en mi casa. Prevenir. Porque esto era la única manera de no dejar este virus salir en todos los lados. Y ha sido una cosa impresionante. Luego, he vuelto a Italia y, ¿sabes? La gente me hablaba como decir, mira, ¿qué tal en China? ¿Todo bien? Pero ninguno iba a pensar que después de un mes, esto pasaba en Italia. Entonces, aquí ninguno estamos, estamos safe. Ninguno está, ¿sabes? Tenemos que tener cuidado. Y yo he tenido la suerte ahora de vivir en Italia. Tengo mi familia ahí. Mi mujer está ahí, con los niños. Él sabe que, que no puede salir. Ah, 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 sí. Puede salir. Chaval, no salís de casa, por favor. Vemos lo tenemos en Europa ahí. Sí. En Europa porque la gente no entiende que tiene que quedarse en... ¿Cómo está Italia? Bueno, aparte de lo que sabemos por la televisión y por las noticias, que es normal, pero ¿cómo la sientes tú? Bueno, yo la siento muy mal, te digo la verdad, porque veo que la gente sigue saliendo a la calle. El problema son los hospitales, porque llega demasiada gente, no hay cama para toda esta gente. Están construyendo hospitales por la calle, están construyendo donde la gente se puede quedar, pero el problema es que empiezan a faltar cosas como máscara, como los guantes, como toda esta cosa que los doctores necesitan. Por esto, como te he dicho, por mensaje, hemos empezado a hacer esta campaña con los campeones del mundo. Esto se puede, es una donación, se puede donar en el website GoFundMe. Está saliendo bien, necesitamos más gente, más ayuda, porque ahora las cosas no están bien. Pero la pena es que esto no ha servido a ninguno, porque yo he visto que también en España, en Inglaterra, o en Alemania, en Francia, la gente, cuando me ha empezado a cerrar las cosas, se sabe, decía, no, en Italia no son todo así, eso no es serio las cosas. Tenía la oportunidad de cerrar los países, cerrar las ciudades y no lo han hecho. Eso ha sido la pena en Europa, yo creo, que no han aprovechado de la situación, entre comillas, de Italia, que se tenía que cerrar todos, todos. Bueno, ya no podemos hacer otra cosa más que mirar al frente. Ahora ya, entre todos...